Buenas tardes, muy buenas noches para las personas que también nos acompañan desde otro continente. Bienvenidos a la presentación del negocio de Solario. Soy ingeniero eléctrico, ingeniero de sistemas, me especialicé en telecomunicaciones y experto en proyectos de energía solar. Llevo más de 15 años como empresario, tanto en los negocios tradicionales como en los negocios digitales. Y bueno, hoy quiero venir a contar sobre el proyecto de Solario. ¿Cómo nace Solario? Solario nace a partir de toda esta problemática climática que se acordó desde el 2017 con los países de la Organización de Naciones Unidas poder tener mayor generación de energía con menos contaminación. Eso es uno de los tantos puntos que se trataron en en el Acuerdo de París. Ahí Solario nace en el año 2019 como una empresa local en Copenhague, Dinamarca, que luego se va expandiendo. Y hoy, hace unos tres meses largo, donde inicia a combinar lo que es el negocio físico con el negocio digital. Y esto lo hace teniendo en cuenta de que la industria de la energía solar tiene un gran potencial. Cuando nos vamos a lo que el Sol nos puede suministrar en un día, vemos que se dice que un solo día del Sol nos podría suministrar hasta por 25 años todo lo que consume el planeta Tierra. Hoy sabemos que hay una problemática mundial en el sector energético. Si vemos continentes como Europa, donde en estos momentos, por un conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania, pues ha tenido consecuencias en los países europeos en el tema de la generación de energía. Ya que la matriz energética de Europa, su mayor producción es a partir de termoeléctrica, que la materia prima es el gas. Por eso hoy vemos que, en las noticias, como países como España, por ejemplo, en un solo año tuvo un incremento casi del 600% del kilovatio hora. Y bueno, el mes de marzo, en este año 2022, se convirtió en uno de los meses más costosos del kilovatio hora en España. De igual manera, en el continente latinoamericano también no somos ajenos a eso. Y febrero en Colombia se convirtió en uno de los incrementos más costosos, casi que un 50% del kilovatio hora. Hoy vemos cómo los organismos oficiales que llevan todo el crecimiento de esta industria, de la energía solar, vemos cómo tiene una gran proyección. Y solamente estamos en esta parte 2022, aquí en este mercado creciente, donde habla de que a 2030 tiene un crecimiento casi que exponencial. Hoy Solario, en cabeza del señor Morilo Torres, tiene un objetivo muy, muy concreto, que es establecerse en los mercados mundiales de las energías renovables con una participación de al menos el 5%, que eso representaría unos 100 millones de dólares a 2030. Para eso, ha venido teniendo alianzas y socios estratégicos como Tesla, Volkswagen y Trina Solar, donde Tesla pues hoy se posiciona en los mercados europeos, teniendo en cuenta que las políticas de gobiernos están encaminadas a reducir el parque automotor de combustión interna, busca también, junto con esos acuerdos de Solario, posicionarse como líder del mercado en estaciones de carga de automóviles eléctricos. Hoy, el principal ingreso que tiene Solario es la generación y venta de energía. ¿Cómo la genera? Por medio de plantas solares, los paneles solares absorben la radiación solar, la inyectan a la red por medio de inversores, y esta energía es consumida por empresas, las cuales hoy a Solario les representa gran parte de sus ingresos. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene Solario con este modelo digital? Al combinar el modelo físico de empresas físicas con el modelo digital, es que busca tener una forma de generación de ingresos sostenible, y ha creado este modelo digital basado en la economía compartida o la economía crowdfunding, o fondos comunitarios, donde las personas invierten de acuerdo a su disponibilidad, a su capacidad de inversión. Las diferencias que tiene en el modelo de negocio de Solario son muy claras. Se gana dinero produciendo y vendiendo energía solar. Lo segundo es que el retorno de la inversión es muy, muy bueno, y ahorita van a conocer el porcentaje de ganancias que se pueden obtener en Solario. Además de eso, como lo veíamos en la gráfica de Irene, tenemos un mercado creciente, que en estos momentos está una proyección casi que exponencial a 2030. Las razones para invertir en este modelo de negocio es que, primero, el Sol es la materia prima para generar energía, y es gratuito. Además que eso es duradero, un mercado creciente, es una fuente inagotable de ingresos, y, por supuesto, la tecnología que hoy tenemos, que es mucho más eficiente que años atrás, nos da la garantía de que modelos de negocio como lo que está planteando Solario, y que hoy nos puede permitir decir que es viable. Los paquetes de inversión que tiene Solario son seis, que van desde 25 dólares hasta 2.000 dólares. Por eso, la persona puede invertir de acuerdo a la capacidad. Estos paquetes tienen una promesa de valor muy clara, que es tener un ciclo de hasta el 300%. Eso quiere decir que si yo compro un paquete de 1.000 dólares, lo máximo, el ciclo que yo lo puedo llevar máximo, es a 3.000 dólares, que es el 300%. Eso tiene un periodo aproximado de casi nueve meses para los inversionistas. Es decir, que en menos de tres meses estaría recuperando la inversión realizada en uno de estos paquetes. El retorno, el ROI, es del 1.8% diario de lunes a viernes. Los retiros que se pueden hacer, se pueden hacer diario, semanal o mensual. Desde 10 dólares para los paquetes iguales o menores de 75 dólares, o 25 dólares para paquetes iguales o mayores a 200 dólares. La compañía, por los retiros, cobra una comisión administrativa, que es de 5 dólares por cualquier valor a retirar. Estos paquetes pueden ser comprados en dólares USDT de la red de Trump o en Bitcoin. Y la compañía le genera las utilidades a los inversionistas en Bitcoin. La compañía también se apoya en uno de los modelos de marketing en los cuales tiene más de 50 años de historia y que hoy ha sido muy efectivo en grandes empresas. Esto es una gran industria como es el network marketing. Aquí, la compañía le da la opción al socio que también pueda recomendar la empresa, recomendar los paquetes de inversión solar. Por eso, la compañía recompensa a esas personas con un plan de bonificación, en los cuales se determinan de acuerdo a la estructura binaria a la cual está compuesta la compañía. En primer lugar, tenemos el binario del 10%. Esto se da a partir de la activación del binario. Comienza a poder disfrutar de este porcentaje, de este bono del 10%. El segundo bono es el bono de inicio rápido o el bono directo, que es cuando tú referencias a una persona, tú te ganas el 10% de ese paquete que ha comprado. Además de eso, el bono indirecto que va hasta la cuarta generación que suma el 6%, donde la primera y segunda generación es del 2% y la tercera y cuarta generación es del 1%. Esto se refleja y nos da la oportunidad a las personas que asumen liderazgo, pues de poder tener la oportunidad de que sus paquetes ya no duren nueve meses, sino que mucho menos tiempo y de esa manera va a poder tener y disfrutar de sus ganancias mucho más rápido. Además de eso, para esos líderes que se caracterizan por armar sus equipos, la compañía también tiene un plan de carrera. Este plan de carrera está determinado por nueve niveles, donde la compañía lo que busca es incentivar con un único bono, de un único pago, perdón, de un bono de único pago de acuerdo a los requisitos que tiene cada nivel. Y el nivel 1, el requisito es obtener 2.500 puntos y la compañía le da un bono de pago único de 50 dólares. Se debe aclarar que un punto es equivalente a un dólar. Eso significa que si yo referencio a una persona y esa persona compra un paquete de 1.000 dólares, pues obtendrá 1.000 puntos. En el nivel número 2, debe alcanzar 10.000 puntos para obtener un bono de 200 dólares. Y en el nivel 3, y a partir de este nivel en adelante, además de cumplir con los puntos, también debe cumplir con un requisito, y es tener un afiliado directo a cada lado del binario del nivel anterior. En este caso, al obtener eso y tener los 50.000 puntos, obtendrá un bono de 1.000 dólares. En el nivel 4, debe tener 200.000 puntos, tener el requisito para obtener un bono de 3.500 dólares. En el nivel 5, debe tener 500.000 puntos, cumplir con el requisito, y podrá obtener un bono de 8.000 dólares. En el nivel 7, además de tener 1.250.000 puntos y cumplir el requisito, la compañía le entregará un bono de 15.000 dólares. En el nivel 7, además de tener los 5.000.000 puntos y cumplir con el requisito, la compañía le dará un bono de 75.000 dólares. En el nivel 8, además de tener los 15.000.000 puntos y cumplir con el requisito, obtendrá un bono de 250.000 dólares. Y en el último nivel, además de tener 50.000.000 puntos y el requisito, obtendrá un millón de dólares. ¿Cómo podemos nosotros iniciar el bono binario y acumular los puntos, estos puntos de este plan de carrera? Si observamos aquí, este es el binario. Si esta persona inicia con un paquete y quiere comenzar a obtener, además del bono del 10% de referencia directa, también tener el bono binario, debe activarse afiliando.